Estas dos tiendas ya tienen toda la... Y eso me encanta por con marcos así. Siempre este farolito, que son como de un vidrio cristal. Está original, bonito. Ay, pero ya llegó lo de Navidad. Se está usando mucho ahora. Hola, familias bellas. Bienvenidos una vez más. Acabo de llegar aquí al estacionamiento de la tienda Michaels. Quiero ver qué decoraciones nuevas trajeron de otoño. Estuve viendo en Ross, en Marshalls, en HomeGoods, en varias tiendas de decoración. Y no han traído nada de otoño. Pero hace una semana pasé por Michaels y estaban sacando las cajas ya para poner todo lo de otoño. Yo sé que en Joan Fabrics, hace una semana yo les hice un video en mi otro canal de vlogs. Y allí yo compartí unas decoraciones que llegaron muy lindas también a Joan Fabrics. Por si tú estás buscando estas dos tiendas, ya tienen todas las cositas de otoño. Así que regálame un like. Si tú eres nuevo, por favor, suscríbete. Vamos a comenzar. Este es a Michaels. Me encanta porque aquí venden mucha cosita para creatividad. Pero a la vez pues venden decoraciones. Les voy a enseñar así como las que más me gusten o las que más ve así como pues llamativas. Pero sí tienes muchas cositas. Diferente pues al año pasado. Casi es los mismos temas y eso, pero hay cositas nuevas. Mira amigos, todo el tema así de girasol. Precioso, mira esos cuadros tan lindos. Y también bandejas, cojines. Está precioso todo esto. Esto es nuevo. En realidad el año pasado lo hicieron diferente. Y eso me encanta porque eso lo ponieron en la puerta. Ahora en otoño. O también hay unos que uno hace para Navidad. Son bien bonitos también. Esta bandeja es esmaltada. Mira qué preciosa. Ay, me pareció tan bella, bella. Y pues cojines y anuncios. Aquí en otoño se usa mucho todo lo que es madera. Y también cosas de metal. Y miran esta belleza. Esto está súper fácil de hacer, amigos. Mire, unas florecitas que compres económicas. Un frasquito que recicle. Lo pintas por dentro para que te quede así brillante. Y mira qué lindo. Esto lo haces muy económico. Y aquí cuesta $19.99. Imagínate, $20 dólares. Entonces tú lo puedes hacer. Esto está muy fácil. Y mira todos los anuncios y todo eso para poner. Aquí se usa mucho cosas como de finca, de granja. Cosas de animales. En esta temporada así de otoño. Mira la vaca. Qué linda. Ay, mire esa ventana también. Está linda con esa corona. Igual esto está súper fácil de hacer. Con marcos así económicos. Los pegas. Yo tengo por ahí un video de estos. Pero esto está lindo no solamente en una repisa. Pero en una mesita con otras decoraciones al frente. No, hay cositas muy, muy lindas. Y aquí pues el tema también son los animales. Mira. Los marranitos. Los cochinitos. Qué lindos están. El gallo o la gallina. Y entonces mira aquí la vaquita también. Leche fresca para el mercado. Miren aquí a este lado estas cajitas. Para guardar. Y también son como decorativas. Igual de también de otoño. Mira qué belleza. Ay, pero tienen muchos colores. Miren como si fueran unos baulitos. Esto se usa también en las. En la de piso. Varias. Una encima de la otra. O también en una mesa. Se ven muy bonitas. Estas también puedes meterlas. Medicina. O si no las vitaminas. Y de resto pues aquí lo que es de otoño. Que son pues las ramas estas de los granos. El trigo y todas estas ramitas secas. De roble. O el árbol de neipo. Estas ramitas anaranjadas. Y todo eso. Ah, y también pues por supuesto las calabazas. Que es lo que aquí se usa muchísimo también para esta temporada. Y mira los tonos tan lindos. También empiezan a usarse en las piñitas. Estas de pino. Ah, y esto también el maíz. Mira. Esto es muy significativo aquí. Por el día de acción de gracia y todo eso. Mira que bellas las guirnaldas. Me encanta como tienen aquí arreglado. Así como por colores. En tonos así como más fuertes. Rojos, naranjas, amarillos. Está súper lindo también eso. Y por este lado amigos. Hay que tomar provecho. Porque pusieron todo lo de verano. Mira, ves que son diferentes colores. Todo eso están al 80% de descuento. Mira. Entonces ahí es cuando hay que aprovechar. Aunque uno las guarde. Pero tomar ventaja y comprar ahora. Ay, este color está divino. Mira. Este color me gusta también. Está lindísimo. Más como un color durazno este también. Mira, por ejemplo, este farolito. Lleno de pinitas de pino y de calabazas. Se ve súper lindo. Ay, mire qué lindo está esta calabaza. Están metidos ahí unas ardillitas. Ay, qué hermosas están. Aquí les voy a enseñar los precios. Para que más o menos se den ideas. 24.99. Este más pequeño. 16.99. Qué lindo. Mira. Y estos, por ejemplo, estos calabazos que están acá. No tienen así como la forma de calabaza. Eso lo pueden hacer con un globo. Y papel maché. Y entonces están cubiertas de la cáscara. Sí, la cáscara del maíz. Mira. Ay, qué genial. Eso está genial original. Eso no lo vi el año pasado. Son puras cositas nuevas. Que han llegado en realidad. Mira, esta otra es hecha del saco de costal. Como de yute. Mira qué bello. Estas cuestan 12.99. Miren estas. Estas sí las había visto yo en otra tienda. Que son como de un vidrio cristalizado. Yo tengo una parecida. Pero es de color como gris. Ay, qué hermosas están estas. Ah, mira. Aquí está el precio. Estas cuestan 14.99. Wow. Qué lindas están. Están súper preciosas. Esta calabacita nosotros. Yo hice una así parecida un año. Pero en otro color. Creo que blanca y azul. Hace como dos años. Mira qué lindo. Esto está precioso. También un arreglo floral. Como para una mesita. Ay, esto también me parece lindo, lindo. Este carrito. Este carrito. Fercho tiene un azulito muy lindo en la Family Room. Ay, esto está precioso. Esto está lindo. Para la gente que le gusta estos envasecitos. Estos a mí me gustan. Estos a mí me gustan. Estos a mí me gustan. No en ese color, pero sí me gustan. Son como si usaba la leche antes. Mira, amigos, el precio de este arreglo. En Canadá vale 56 dólares. Y aquí vale 39.99. Qué belleza. Mira, más carritos para este lado. Camioneticas de esas troquitas. Son preciosas. Ay, mira. Y estos son como unas carriolas. Son unos vagones. Qué lindo. Ay, mira. Este es como un zorro. Mira qué precioso. Como el zorrillo. Ay, qué hermoso. En ese vagón. Todo elegante. Pero fue que alguien lo metió ahí. Porque venden separado esto. Y venden separado el... Déjeme irse un fox. Los faroles. Es una buena decoración para que ustedes inviertan. Porque los faroles los puedes decorar para verano, para otoño. Para cualquier época. Son muy hermosos. Y puedes combinarlos con otras cosas. Se ve bien bonito. Mira qué bello esto. Como ahora empieza la época donde uno hornea más y eso. Hace pancito y eso. Esto es para poner el pan. Sino que está cerrado aquí con una tape. Pero ahí se conserva el pan. Miren esto, amigos. Qué belleza. Esto está original. Bonito. Esto es de la corteza del árbol. Mira qué lindo. Como lo hicieron. Ah, mira. Acá hay otro. Ay, este está precioso porque viene como en diferentes colores. Qué lindo está esto. Precioso. Me encantó. Los búhos. Las ardillas. Mira qué lindo. Mira cómo las ponen así como diferentes. Ay, qué belleza. Para acá abajo están las gallinas. Ay, hasta un pavito. Mira. Eso está bien lindo también. Ay, miren esta otra. Esta está fácil para que la puedan hacer. Mira, con puras hojitas. Solo cubren la calabaza con hojitas y linda. Mira qué linda. Ah, este es otro estilo, miren. La con corteza también, pero la corteza como que la cortaron diferente. En color naranja y amarillo. Y esta sí es un tono premita. Veo yo también. Aquí están todos los cojines. Una cosa que identifica mucho también lo de otoño es la paja. Y aquí venden los cubos. Miren la parte de arriba. Tienen los cubos esos de paja. También. Ay, pero ya llegó los de Navidad también. Un poquito. Mira, todas las cintas que se usan ahora para Navidad. Ah, qué precioso. Están hermosas todas. Y mira todo lo que tienen aquí de Navidad. Una sección como la mitad. Porque allá está de otoño. Y la mitad para acá está de Navidad. Mira esto. Wow. Wow, esto está hermoso también. Esto es lo único que ha llegado de Navidad, pero sí. Tienen varias cositas. Yo me imagino que como en un mes van a traer más. Y mira las piñitas también, muy lindas. Mira las ramas esas con las cerezas. Estos cuestan $14.99. Todos estos de acá son como para hacer arreglos florales. Y los usa uno también para hacer coronas. Súper bellos. Dorado y plateado. Y mira estos ganchos para colgar las coronas. Con el tema de Navidad también. La casita y también el cascabel. Bueno amigos, aquí tienen el video de las cositas que ya van llegando de Navidad y también de Otoño. Miren amigos, esta es la sección que yo les digo que ellos decoran de la estación que esté. Si es para Navidad, si es para Otoño, Primavera, Verano. Y la decoran con otros colores diferentes. Los anuncios y decoraciones en otro color diferente al... Mira ese jarrón tan hermoso. Ay, mira que divina esas bandejas en metal. Como una terminación avejentada. Qué linda está. De dos a pisos y esta otra de uno solo. Está viniendo mucho las decoraciones así que son como nacaradas, perladas. Se está usando mucho ahora últimamente. Mira qué linda. Se ven un poquito más elegantes. Mira qué belleza estas son. Como para sostener las... Una tablita. Como una repisa. Mira qué belleza la terminación. Esto se está usando mucho también. Así como vintage. Muy lindo, desgastado. Ay, y miran este, amigos. Ay, esto me parece precioso también de la corteza del árbol. Muy linda. Para una mesita o colgada así. En alguna parte de la pared. Bello. Y ese arreglo, esa corona rosadita también está muy linda. Las letras estas me encantaron. Mira. Con las hojitas estas de roble también. Ay, qué lindo. Está en madera y también dorado. Y bello. Ay, todo esto aquí está bien lindo también. Mira, quiero que vean estas que tienen acá. Que son también más elegantes. Mira. Qué lindas, ¿no? Los girasoles así todos brillositos. Todos glamurosos. Se ven preciosos también. Aquí lo bueno es que hay para todos los gustos. Mira, estos sí ya están más simples. Pero también se ven lindos. Bueno amigos, espero que te hayan gustado mucho las decoraciones. Toma ventaja de las ofertas que están fuera de temporada. También de los cupones. Ellos tienen una sección que se llama clearance. Allí tienen todas las cositas a veces hasta el 90%. Y allí es cuando tenemos que aprovechar. Así es amigos. De que no se te olvide regalarme un like. Suscribirte. Y estar pendiente de mis videos. Porque la siguiente semana les voy a traer la decoración del comedor y la sala juntos. Así es de que besitos a todos. Y nos veremos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.